Maestro de los maestros, el delegado Pablo Macaíno, maestro de los maestros, Armandito querido, compañero del alma. Y ya estamos en el aire con el querido compañero, senador provincial, Adrián Santarelli. Buenas tardes, Adrián, qué bueno que pudiste comunicarte con nosotras y nosotros. Qué alegría. Un saludo a toda la audiencia, la verdad que sí, yo estoy muy emocionado y la verdad que podría haber mandado un mensaje, pero quería estar presente desde el aire y poder hablar con ustedes porque, Armando... Te estamos perdiendo un poco, Adrián. Ahí te agarramos de nuevo. Ahí sí, perfecto. Además de decir lo que es Armando y lo que fue y lo que va a ser siempre Armando para todos nosotros, ¿no? Yo que tuve la suerte de conocerlo, desde chico, desde chico porque, bueno, milité desde la JP y, bueno, lo veía Armando, caminaba yo por Roma de Zamora, por los pasillos del municipio, del consejo, y lo vi junto a mi papá. Claro, con Cacho, tu papá. Recién hablaban de familia peronista. Exacto. Creo que uno lo va mamando desde chico en la familia y yo siempre digo que la militancia no se aprende, es una forma de vida. Y la verdad que Armando hizo de eso realmente una bandera increíble porque yo me acuerdo desde chico siempre cuando hablaba Armando todos nos callábamos, todos lo escuchábamos. Era el peronismo viviente, la historia. Hace poco, lo hablaba el otro día con Eugenia, en la Quinta de Olivos está, en la Quinta, perdón, en la Quinta de San Vicente está el Fiat 130, que era el general que fue un poco vandalizado en algún momento y que ahora ya lo restabotamos, y él me contó que lo había manejado. Claro, cuando uno escucha eso, uno se queda paralizado, ¿no? Porque, bueno, lo que uno ve ahí, Armando, es parte de esa historia. Y cuando hablamos de familia, de militancia, hablamos de amor, si hay algo que él siempre pregonó y lo hizo con el ejemplo, es el amor a la gestión en función de los que más necesitaban. Fue un ejemplo para nosotros y que hoy continúa, lo que en el INDIPAM fue la creación del instituto, que fue y se lo planteó a Martín, y no dudaron en darle para adelante. Recién estuvo Martín hablando, y habló durante 25 minutos, y podría haber hablado muchísimo más, porque realmente el amor de Martín por Armando y la admiración es increíble. El legado que ha dejado con el instituto va a durar de generaciones en generaciones, porque, como hablábamos siempre, es único en la provincia de Buenos Aires. Y cuando nos vamos para el lado de... Salimos de la gestión y nos vamos de nuevo para el lado del peronismo y de la política, yo recuerdo el año pasado que Armando vino al PJ a dar una charla, y fue una charla, como era Armando, breve, ¿no? Dos horas de corrido. Sin parar. Dos horas de corrido. Y fue, yo creo que la única vez que vi a una audiencia durante dos horas en silencio, escuchando con una tensión increíble. Ese era el efecto que causabas, ¿verdad? Claro, porque realmente te dejaba con la boca abierta en la cantidad de vivencias, de historia, y cómo iba, cuando hablamos, capaz que se iba a Roma, volvía, y hablaba de la historia de la humanidad. Y en eso encaraba y enganchaba el peronismo como un partido profundamente humano, ¿no? Y también recordábamos cuando teníamos las reuniones de gabinete, que yo formé parte del gabinete de Lomas, del gabinete de Martín, y Martín siempre lo dejaba a Armando para que cierre. Porque más allá de las cosas que tratábamos, de lo cotidiano, del día a día, Armando después dejaba una reflexión profunda en cuanto a la responsabilidad, al compromiso en la gestión, y el compromiso hacia quienes representamos y a quienes depositaban en cada elección, con su voto, su sueño, sus esperanzas, su proyecto de vida, y que nos daba la confianza a nosotros. Por eso Martín siempre lo dejaba para el final, porque hablaba de los temas de gestión, pero después daba un cierre profundamente político y con un mensaje de compromiso como ninguno lo podría hacer. Ahí te perdimos un poquito. Ahí volvimos, ahí volvimos, sí. Ahí estamos. Así que la verdad que la emoción de que se haga un programa como este, recordándolo, y la cantidad de compañeros recién leían mensajes, los estaba escuchando mientras esperaba que me conectaran, y la verdad que por donde uno camina, bueno, Armando está presente. Armando está presente porque es la historia misma del peronismo de Lomas de Zamora. Qué lindas palabras que dijiste. ¿Qué ibas a decir, Cintia? Te interrumpiste. No, no, no. Escuchaba muy atentamente, digo, y qué orgullo, ¿no? Pensaba en esto de la importancia de la presencia de Armando en todas nuestras acciones, que sin pensar está en todas nuestras acciones diarias, en esto que cada uno y cada una cuenta con diferentes anécdotas. Y creo que hoy, más allá, digo, de la cuestión de encontrarnos y de homenajearlo, creo que lo tenemos presente diariamente en cada una de nuestras acciones y eso tiene que ver con la huella y con la enseñanza que nos dejó a cada uno y cada una. Qué grande, Nico. No duda. Perdón, por momentos te perdimos un poquito. A ver, ahora... Ahí te escuchamos de nuevo, sí. Sí, en cada una de las acciones, porque cuando vamos a un centro de jubilados no hay ninguna posibilidad que no empecemos la reunión y la charla con los abuelos. Se enrieron todos aquí cuando lo empezaste a decir, ¿eh? Claro, no hay ninguna posibilidad que cuando arrancamos la charla no hablemos de Armando. Digo, el otro día que pasé previo, que me entregaron la remera de la Maratón TEA, que pasamos también a saludar a la reunión del Consejo Consultivo, y yo he estado varias veces con Armando ahí, bueno, irradiaba una luz para todos y todas que era increíble. Tenía una presencia muy angelical, muy especial. Sí, sí, muy angelical y muy firme a la vez. Tal cual. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Que la conducción es muy distinta a la jefatura, y él lo tenía muy muy claro. Y desde lo angelical, desde lo que contemplaba, lo que realmente entendía de cada una de las situaciones, después la conducción era segura, firme. Y creo que esa combinación es lo que enamora y lo que genera ese vínculo con quien conduce y con quien es conducido. Y seguramente que lo deben tener muy presente todos quienes trabajaron directamente con Armando. Porque eso es una condición que se tiene que dar y que dará el conductor. Que realmente que el conducido se sienta conducido y que quiera que lo conduzca. Y Armando tenía muchísimo eso. Por eso es imposible empezar reuniones sin acordarnos de Armando. En el PJ, en los centros de jubilado, en cada uno de los lugares donde vamos está ese pedacito de Armando que va a ser eterno para cada uno de nosotros. Qué lindo, qué lindo. Quedé muda porque la mente, mientras vamos recordando todo esto, sigue activando. Qué bien descripto, además. Sí. Qué bien descripto esa magia que se producía. Porque es verdad. Por ese poder de convicción que tenía Armando, ¿no? La forma en que lo percibía la gente. Yo estuve presente en muchas de esas reuniones con cientos de líderes de centros de jubilados. Y realmente la forma en que percibían el liderazgo de Armando. Lo definían todo el tiempo como su líder, su referente. Era mágico realmente, un milagro. Sí, sí, sí. Había algo mágico ahí en esas. Se ríen las chicas. Digan, digan. No, no. No se queden con las ganas. No se queden con las ganas. Nosotras nos quedamos sin palabras porque la realidad es que todo lo que están diciendo supera un montón. Lo que nosotras pensamos, lo que sentimos, escucharlo de otros, nada. Es un orgullo para nosotras. Qué lindo, qué lindo. La verdad que para todos, haber tenido Armando y tenerlo por siempre con nosotros es un orgullo y es un orgullo para el Más de Zamora. Y para el Partido Justicialista del Más de Zamora ni hablar, ¿no? Ni hablar. No tantos partidos justicialistas locales pueden tener el orgullo de tener un Armando Mugliani. Esta es la verdad. Semejante maestro. Semejante maestro. De generaciones, sí. Y que nos ha clarificado muchas cosas cuando, a lo mejor, inclusive cuando éramos más chicos y no sabíamos para dónde ir Armando. Y aparte se tomaba el tiempo porque, digo, cuando una persona te regala un pedazo de su tiempo por un tema propio de uno, digo, es lo más valioso que te puede regalar porque hay muchas cosas que se pueden comprar menos el tiempo. Y Armando se tomaba su tiempo para guiarte, para escucharte y para darte esas palabras tan clarificadoras que la verdad que fueron impresionantes. Qué lindo. Y antes de que cerremos la conversación, quiero darle entrada también a nuestra querida compañera secretaria del área justamente que venimos hablando del invitante, Julieta Salón. Cerquita del micrófono, Juli. Sí, la cansamos tanto que está un poquito afiebrada, así que no le vamos a exigir mucho, pero tenés que salir, Juli. Y que arrancamos temprano con Juli. Sí. Hola, Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? Un poco nerviosa. No esperaba. Me obligaron, estoy acá. Está obligada. Estamos en familia. Pero vos siempre que hablás de Armando tenés hermosas palabras, así que decílas. Es que trabajamos muchísimo, trabajamos muchísimo hace tres o cuatro días que no paramos. Bueno, arrancamos hace como dos semanas con la planificación. Con la idea de armar este programa. Sí, 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 fue una idea hermosa tuviste, Julieta. Bueno, gracias. No, impresionante. El corazón de Juli y también la generosidad. Y realmente el presente y el futuro de Juli es increíble. Es increíble porque labura también con muchísimo amor. Y que, bueno, es un área que no se podría trabajar de otra manera, ¿no? Porque, y aparte, hoy nos pasaba la mañana cuando fuimos al amor que te generaban cada uno de los chicos y hombres y mujeres que estaban en apear. No te da ganas de irte. No te da ganas de irte. Cuando, y ya, Juli, creo que vos te habías dicho, cuando me iba, salió Rosana, que cumplía años hoy. Rosario. Rosario, perdón. ¿Y te llevaste el pedazo de torta, Adrián? Me dijeron de nuevo para adentro porque no había agarrado torta, cortó un pedazo de torta y me lo dijeron para que... Viste, viste. Digo, hecho el corazón, eso no te da ganas de irte. Eso es amor, amor puro. Sí, la verdad. Sincero. No, no, es increíble. La verdad es increíble. Así que, bueno, sin duda, con Juli, con todo el equipo, con todo el equipo trabajando juntos, van a hacer y van a honrar el legado que dejó Armando. Y van a seguir para adelante con esa tremenda obra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adri, por las palabras hermosas que dijiste. Bueno, la verdad que... No me pasa que describir la realidad. Que es difícil. Pero se está haciendo, se está haciendo. La tarea que nos tocó, porque somos un equipo del Indipame entero. y estoy muy emocionada es difícil hablar pero bueno tuve la fortuna de haber trabajado con Armando un año entero y la verdad que vamos vamos Juli vamos Juli esto es en familia y el equipo es real es un equipo en familia y desde ese lugar lo están llevando y es muy importante el trabajo que vienen haciendo y digo con el legado tan importante también porque hay cuestiones que no se pueden reafirmar y seguir si no hubo un gran trabajo previo y en eso me parece que es la fortuna de poder continuar entonces que sepas que toda esa familia está a disposición para que todo salga bien y que seguramente vamos a digo vamos porque yo como las tengo de vecina las voy a visitar seguimos tomamos un cafecito yo ya voy a desayunar por ahí yo paso por el desayuno entonces digo ahí estamos a disposición para que todo esto y nada y hacer honor y aparte lo tenemos a nuestro compañero Nico que no nos va no nos va a dejar claudicar va a sostener todo esto también con el amor que Armando nos nos legó así que Juli ahora que puedo hablar ahí está entra Juli bueno nada la verdad que que llegar al INDIPAM y encontrarnos con esto que decía así recién la verdad que es un área súper particular no no comparte las mismas características que otras áreas del municipio la verdad que por la temática con la que laburamos todos los días por las personas con discapacidad por la humanidad que hay que aplicar por la humanidad que estamos todo el tiempo quizás esto la sensibilidad flor de piel y también creo que es la manera de laburar y el legado que nos dejó Armando de hacerlo de esta manera es un orgullo es una tarea difícil porque hay que trabajar un montón muchísimo 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 pero por suerte Armando dejó un gran equipo somos una gran familia que laburamos todos siempre tirando para adelante desde el consejo consultivo siempre colaborando con con el área de discapacidad que podría no serlo y sin embargo sienten el compromiso y el amor y el legado de Armando y la unión y la unión sí y esto porque creo que no solo somos nosotros los los empleados del instituto sino que también somos todos los que conformamos todo esto que son las familias las personas los adultos mayores las instituciones que todos los días nos acompañan y que colaboran con nosotros así que bueno nada gracias gracias por haber colaborado todos los que lo hicieron con el programa por ese mensajito por un llamado porque para nosotros es súper importante y emocionante y por estar del otro lado felicitaciones gracias a ustedes por mantener lo que vamos a hacer siempre porque en cada acción como decía es no solamente para el INDIPAM que es importante y para todos nosotros y quiero darte el saludo también de Cristina Frangela que está acá que llegó un poquito más tarde y no puedo colarse hasta ahora un beso enorme Cris sabés el cariño y el respeto que te tengo y estoy muy emocionada muy emocionada porque siento a la radio a esta radio y a este programa como un hijo para mí por el gran trabajo que nos costó y haberlo tenido armando porque yo estoy sentada acá ahora y me acuerdo de él en el lugar que estuvo armando estaba sentado acá él cuando lo trajimos con nuestro querido Nico con Juli me acuerdo perfectamente y estoy muy feliz de poder haber estado con él acá en este lugar porque él nos habló nos dejó como siempre en todos lados dejó su legado pero a veces uno nos pasó en muchos programas que tal vez nosotros queríamos invitar a una persona y por distintos motivos no pudimos y nos ocurrió desgraciadamente y esa persona después se fue gracias a Dios nos pasó con coca y dijimos no nos puede pasar más no nos puede pasar más y esta gran emoción de hoy bueno compartir con Cintia y con toda la familia de Armando con vos con vos Adrián y también con el mensaje de nuestro querido Martín que no es en vano la emoción que tenemos estamos la verdad que todos muy emocionados porque es un día especial por eso creo que todo es especial porque de arriba viene lo especial que nos está iluminando en este momento y no hay una sola persona yo estuve todo el día en las sesiones del consejo no hay una sola persona que no se acuerde de Armando que se acuerde con un consejo con lo que él nos decía con lo que hablaba y siempre poniendo paño frío y siempre tratando de mediar y con nuestro querido Nico al lado porque esto también hay que recalcarlo y mucho y mucho que yo los veo como para mí eran como hermanos dependientemente dependientemente de la gestión y las jerarquías yo para mí eran y son hermanos lo son, lo son uno tiene la posibilidad de elegir exactamente en esto se elige se elige porque uno con la familia tal vez nace pero en esto nosotros tenemos una elección así que estoy muy feliz de estar en este programa muy emocionada la verdad que no tengo palabras y siento un tema muy especial estar sentada acá me siento estoy muy sensibilizada y esto me produce una gran sensibilidad mayor y estás por supuesto invitado a venir al piso y tenés que venir tenés que venirte un día Adrián aquí me comprometo antes que se corte pues estoy en la autopista ahí está ahí está te saluda me doy el compromiso presencial me comprometo para ir al piso y estar con todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias Adri gracias por el esfuerzo invitaciones por esta gran tarea y bueno por este programa de reconocimiento Armando que nos hace muy bien a todos muchísimas gracias muchísimas gracias un beso enorme para todos gracias gracias Adri qué programón qué programón siguen los mensajes que sé ahí no sé si